¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vine de vuelta al Vivero Spinelli para buscar una planta medio rastrera, herbácea, para completar un cantero y les voy a mostrar cuál elegí. Esta es la planta que elegí para completar un cantero, es una verbena. Las verbenas son herbáceas que tienen así un porte rastrero porque salen un poco del cantero, tengan en cuenta eso, porque uno cree que la planta uno la pone y todas tienen un crecimiento así circular. Y no, la verbena, por ahí sale un poco del cantero para un lado, para el otro, pero está bueno, queda igual muy bien. Es una herbácea, perenne, hoja, todo el año. La floración en este caso es blanca, también hay de color lila. La flor, que es chiquitita, son como espigas y es infundibuliforme. Salió. ¿Qué quiere decir? Que la flor tiene forma de embudo. Es un gris, un jolicorbe. Mirá, acercate y ves que tiene... Ahí está la flor, que tiene forma de embudo. Cuando se apoya en el suelo, le empieza a salir alguna raíz de apoyo en el suelo, así que tiene otro crecimiento, se puede propagar por gajos. Florece desde la primavera hasta ya el fin del verano y es una muy buena opción para completar un cantero, para completar y combinar con agapantus, con lirios también. Datos históricos de la verbena interesantes hay dos. Primero, que en España está la fiesta de la verbena, que es una fiesta popular, que se hace de noche, con baile, por un festejo en especial. El otro ato histórico interesante es que la verbena la usaban sacerdotes paganos en la antigüedad como un látigo. Porque si ustedes ven esta forma así que tiene, al igual que usaban verbenas o usaban laureles u olivos, como látigo para soltar en sacrificios humanos. Así que ese es otro significado histórico de la verbena, porque realmente cuando la rama crece a lo largo, es cierto que tiene una forma como de látigo. Bueno, un dato histórico. La verbena, herbácea, perenne, rastrera, hasta 70 centímetros de alto, para completar un cantero, ideal para combinar con herbáceas de hojas asintadas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!